Oigan, y bueno, pues esta es una noticia que nos da mucha tristeza porque pues yo comentaba rápidamente que exactamente a mis cumpleaños de chavito, este, mi papá llevaba al gran mago chencai, ¿no? Y este, y a mucha gente pues, este, nos, nos, nos divirtió, nos llenó de magia. Entonces todos sus amigos, muy cercanos, familiares, le dieron el último adiós. Sus hijas hermosas. Se le dio el último adiós a chencai con una emotiva ceremonia en la que estuvieron presentes sus cuatro hijas, su viuda, así como familiares y amigos cercanos, quienes decidieron compartir ese momento en exclusiva con hoy. Mi papá en primera instancia no quería que se subiera porque quería, quería estar vivo en las mentes de la demás gente a 15 días más, por lo menos, ¿no? Pues quería ser algo más íntimo, es, estamos haciendo una despedida y ojalá sea como él lo quería. Kenia agradece el cariño del público a la memoria de su padre. De las cosas que más nos dejaron así calientito el corazón es ver cómo la gente lo quería. Yo creo que mi papá no alcanzó a imaginarse cuánta presencia tenía entre la gente. Sandra Cay confesó que la salud de su papá se vio mermada desde hace algunos meses. Sí, aparentemente era un tema de los pulmones, pero ya después todo se empezó a complicar, resultó que también era un problema en el hígado, un obseso en el hígado, y entonces lo operaron. Y ya la sangre, el páncreas, perdón, la vesícula, todo, 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 todo. Durante la ceremonia, Joaquín Kotkin, el mago de la media barba, rompió una varita mágica para sellar la huella de Chen Kai en la magia. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi.